Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube Rincón de Noé. Hoy vamos a realizar esta pequeña botella hecha con cuerda que como veréis es un tutorial súper fácil de realizar y que va a quedar súper bonita puesta con alguna flor seca o natural en cualquier rincón de nuestro hogar. Pues nada, dentro vídeo. Para la realización de esta botella vamos a utilizar una botella de cristal, yo he utilizado esta frasca, vamos a utilizar también cuerda, yo he cogido esta grusola, podéis coger más fina o más gorda como queráis, pistola de silicona y barritas de silicona caliente. Pues comenzamos el tutorial que veréis que es muy fácil, muy rápido y sencillo de hacer. Comenzamos, dentro vídeo. Vamos a estirar un poquito de cuerda y vamos a echar un poquito de silicona caliente en uno de los bordecitos, así porque vamos a enrollar de abajo arriba y sujetaremos la cuerda acercándonos bastante al bordecito. Dejaremos que seque y vamos a continuar durante todo el borde echando una cantidad de silicona para que se vaya a pegar. Esta es una manera muy bonita de decorar una botella, la podéis dejar así en tono marrón que quedará muy rústica o incluso la podéis pintar de color. Y para pintarla de color os recomiendo la pintura Fleur o pintura de caldo de tiza o incluso podéis utilizar algún tono de pintura en acrílico rebajado en agua para que empape bien. Soltaremos un poquito más de cuerda y seguiremos pegando. Cuando lleguemos donde hemos comenzado echaremos alrededor, justo por encima, silicona y presionaremos un poquito. Realizaremos este paso hasta la parte de arriba de la botella. Vamos a hacerlo y vemos ahora cómo queda. Pues como veis, ya hemos rellenado toda la botella. Cuando lo vayáis haciendo vais a ver que es un proceso muy fácil. Y cuando lleguemos a la parte de arriba, yo le voy a dejar lo que es la boca sin cubrir para que se vea un poquito de cristal. Vamos haciendo así, adaptándola bien. Hay gente que echa un poquito de silicona y va dando, va enrollando la, lo que es la, las tiras. Y me gusta echarle silicona por todo para que se quede bien, bien pegado. Como veis ya casi la tenemos. Terminaremos de pegar lo último que nos queda. Voy a pegar este trocito también. Y ya tendremos nuestra botella lista. Ahora se pueden hacer varias cosas. A ver, metemos bien la punta para que no se note apenas. Y si vemos que sobresale, como en este caso, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un poquito de silicona. Y con cuidado de no quemarnos, la apretaremos. ¿Ves? Y ya la tendremos lista. Yo lo que he hecho también es en la parte del culo, la he forrado con la misma cuerda. He empezado con un borde y he ido haciéndole la vuelta hasta, ¿veis? Aquí está el borde. Aunque como veis ha quedado un poquito suelto, pues vamos a hacer la misma operación. Vamos a echar un poquito de silicona y con cuidado de no quemarnos, lo dejaremos pegado. Lo he hecho para que así apoye mejor. Ahora lo único que nos queda es rellenarlo con alguna flecita o también se puede dar. Hay gente que lo barniza. Hay gente que lo deja así. Hay gente que le pone tinte o incluso, como os decía al principio, lo podéis pintar con pintura acrílica de bajada con agua o con pintura latiza, como por ejemplo la fleca. Pues nada, hasta aquí el súper tutorial, súper rápido de hoy. Espero que os haya gustado y si es así ya sabes que le puedes dar un like y sobre todo suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna manualidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!